La educación en Finlandia es reconocida en el mundo por su exitoso modelo educativo, basado en la ciudadanía, de carácter público y con una mirada firme hacia la inclusión. Características destacadas por el experto educacional, el doctor Reijon Meitnen, investigador, quien de paso por el Centro de Docencia y Vinculación Santiago, realizó una interesante charla magistral a estudiantes y académicos de la universidad. Las escuelas y los profesores realmente pueden innovar, y pueden usar su conocimiento y expertise en una manera creativa para hacer la enseñanza mejor. La importancia de una eminencia como el doctor Meitnen es entregarnos un modelo educativo, un sistema educacional como es el finlandés, el cual es un ejemplo a nivel mundial. El poder adquirir aquellas experiencias que han sido exitosas, y poder también nosotros como universidad contribuir a nuestros estudiantes a que conozcan experiencias de orden mundial como es en este caso. El investigador apuntó a describir los conceptos más relevantes de un sistema que se conduce en base a un principio de confianza entre la comunidad escolar, profesores y establecimientos, modelo que los asistentes pudieron conocer de primera fuente a través de sus metodologías y los detalles del sistema educacional finlandés. Estos tips que nos entregó el doctor nos permiten a nosotros tomar algunas ideas fuerzas para tratar de irlas incorporando gradualmente en el quehacer, y particularmente en el quehacer de nuestra facultad, y eso nos va a permitir mejorar nuestro sistema educativo. El comparar los sistemas educativos chileno y finlandés nos ayuda a saber qué es lo que debemos mejorar, cuál es nuestro objetivo y a dónde queremos llegar. Es un modelo, siempre va a ser un modelo, siempre va a ser un ejemplo Finlandia, a su sistema educativo. Cátedra que se realizó en el marco de una iniciativa organizada por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad Arturo Prat, la cual contempló una serie de charlas y talleres dirigidos a la comunidad universitaria con el objetivo de generar un aporte al desarrollo de mejores prácticas docentes en investigación y el desarrollo de proyectos. Poder explicar un poco más en detalle cómo hemos desarrollado el país, nuestro sistema educacional, es importante como punto de referencia para profesores, académicos, estudiantes también. Me alegro mucho que la universidad haya invitado a un reconocido experto académico finlandés de renombre mundial.